¡Peligro! Hagamos la clásica escalera esa que nadie quiere hacer. Por cierto, no os recomiendo el Terraria en consolas. Se maneja muy difícil. Mejor el PC. No digo nada, lo digo todo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Pues bueno! ¡Amigo! Eso, gracias. ¡Que bueno que me des eso! Y ahora, para arriba. Me encanta. Pedazo de mina en Minecraft. En Minecraft no hay nada. En Minecraft no hay nada. Esto es Terraria. Terraria mola. Jugar Terraria. ¿Que cómo sobreviví yo? Yo... Soy inmortal hasta que se demuestre lo contrario, gente. Y que alguien me lleve la contraria. No digo nada y lo digo todo. ¡Pobre Freddy! ¡Pobre Freddy! Era muy majete. ¿Sabes? El dinosaurio ese que os digo que... Tenía un cuello muy largo y se daba la vuelta y se hacía un nudo a sí mismo. Pues ese. No sé si murió por un meterito o murió ahogado. Todavía me lo estoy pensando. Escribir un libro. Prontosaurio gira cuellos. ¡Bueno! ¿Qué es esto? Nada, no es nada. Es... Venga, no, viene el bicho. ¡El bicho! ¡El bicho! Es Cristiano Ronaldo. Con su atuendo de pegarme una paliza. Quita. CR7, tranquilo. ¡Eh! Bien hecho, llevando chivasquero. Si yo soy Ibai y digo que este es CR7... Yo creo que al día siguiente tengo una denuncia por calumnias. Bueno, porque he dicho que es CR7. Llego a decir que es Dalas y apague. Vámonos. Eso no lo puedo decir ni ahora. Puede estar viendo este directo ahora mismo y podría denunciarme. Tengo miedito. ¡Cuando sea famoso os pienso olvidar a todos y no haceros ni caso! No sé, como siempre he dicho lo contrario, digo a ver si digo diciendo que no os voy a hacer ni caso... A lo mejor tengo suerte y pasa lo contrario, no sé. ¡Ay! Perfecto. Madre mía. ¡Qué mina! ¡Qué mina! ¡Qué mina! Es que ni el Ritz hace estas cosas. Estaría guapísimo. Me gustaría conocer a alguien que trabajara haciendo videojuegos. Bueno, alguien más. Conozco unos cuantos, ¿vale? Pero alguno más. Digamos que el videojuego siempre ha sido mi pasión. Yo creo que eso se nota, ¿no? Me han encantado siempre. A ver, he tirado toda mi tierra sin querer. Tampoco me importa, pero es tierra. Yo qué sé. ¡Uh! ¿Qué sois tú? Más hierro. ¡Más hierro! ¿Qué quiere hierro en 2021? Lo que queremos son dogecoins. Las dogecoins son el futuro y el presente. ¡Adiós! ¡Qué de cobre! ¡Dag coins! Los dogecoins, dogecoins, dogecoins. ¡Slyfer Dragon! ¡Gracias por ese pedazo de fono, amigo! ¿Qué más queremos aquí? ¡Adiós! ¡No! ¡Ay, morí! Ricasas ha sido masacrado por zombi. Domingo 14 de febrero de 2021. ¡Morí ayer día de San Valentín! ¡Y está esta lápida aquí! ¡Y no la pienso quitar para que lo recordemos! ¡Que morí el día de los enamorados tres veces! ¡Ay, de buen rollo! ¡Y hoy una más! A ver... ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Yukonadai! ¡Madre mía, qué inglés tengo! Vaya, me morí un montón de veces en el juego. Y si estuviera jugando a Dark Souls, pues sería normal. El día que no mueres es un día para hacer fiesta. El día día que no he muerto. El día no sé cuánto jugando a Dark Souls, no morí. Tuve fiesta. Logro mundial, te sale. Viene la gente del juego y te da una palmanita en la espalda y todo. ¡Vale a tu casa! ¡Y te traigo una pizza! ¡Una pizza familiar! No, venga una pizza pequeña. No nos vengamos arriba, eh. No nos vengamos arriba. ¡Amigo! ¡No! ¡Mi arcilla! Vale, ya. Creo que no está siendo muy inteligente. Vale, suficiente. Ya está. Con esto me vale. Salto y salto. Perfecto. ¡Ostras! ¿Qué es esto? Platino. A estas alturas. A estas horas de la tarde. Platino. Madre mía. Grandes noticias. Grandes noticias. Me da igual. Yo bajo. Ya subí. Ya moriré. ¿Qué más da? ¡Hoy bien! ¿Y tú? ¡Ah! Pues... Ahora mejor que has llegado. Por supuesto. Recién te conectas. Bien. Pues vamos a pasar un rato agradable. ¿Te parece? ¿Slyfer? ¿Slyfer? ¿Dragón? ¡Dragón! Me gusta más. Cambiando nombre. Ahora te llamas dragón. Oye, ni tan mal. Creo que Freddy vive. Está acá. ¡Eh, Freddy! Vive para siempre en nuestros corazones. Mi dinosaurio Freddy va a vivir para siempre en nuestros corazones en el emoticono del Pogchamp. Yo lo veo. Yo lo veo perfectamente. A ver, amigos. Yo iría hacia la izquierda. Ah, sí que voy hacia la izquierda. ¿Por qué? No lo sé. Porque me gusta. Oh, oh. Un limo amarillo. ¿Sabéis lo que dicen de los limos amarillos? ¡Que no llegan! ¡Utras! ¡Ah! Fuera de mi vista. No, 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 no. Esta es mi casa. Déjame en paz. No pensabas que te hubiera flechas, ¿eh? ¿Esta no te la sabías, eh? ¿Esta no te la sabías, eh? ¡Esta no te la sabías, eh! ¡Madre mía! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está, ya está! Gracias. Gracias, querido público. Un limo menos en la faz de la tierra. Vamos a por más cosas. Sí, me emociono por matar a una de las criaturas más débiles de este juego. No pasa nada. Estamos bien. la medusa azul que es de color azul me quedan solo 73 flechas debería empezar a batirme en retirada pero es que mineral aquí abajo y yo lo quiero todo dámelo todo ¿qué es lo que tienes para mí? más platita mmm platita ojo vale me he cargado la espada pero no he soltado nada creo que a veces soltaba algo ¿verdad? lo bueno es que vas a seguir jugando por ti me hice main killjoy David me alegro un montón de que te hicieras main killjoy por lo menos puedes seguir pensando a mí cada vez que la piqué ¡ah! no, 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 no era broma, era broma era broma o sea, no era broma eso ¡es broma lo del limo este! a mí lo que me apetece es jugar a videojuegos, gente entonces por eso he dejado de jugar a Valorant durante un tiempo pero no pasa nada jugué hace el domingo jugué fuera de stream pero jugué jugué con doblar y demás muy contento muy buenas partidas muy divertidas de hecho ayer estuve con overwatch que llevaba sin jugar overwatch años, literalmente me he perdido tantos juegos por jugar solamente a League of Legends overwatch digo overwatch y a Valorant y a CSGO estoy súper contento ahora mismo a ver recién entro y me encantó tu vídeo muchísimas gracias dragón madre mía eres un fiera yo eso que quiero que la gente que está aquí se sienta a gusto se sienta bien se sienta se diviértalo pasemos bien todos y encima nos veamos muy de cerca así por lo menos de cerca más madre mía yo ya no sé lo que digo estoy loquísimo pero el Pogchan se actualiza cada cierto tiempo hola Yukiki que tal estás bienvenida como siempre eres la super Yukiki Yukiki molas y ya está no hay más que decir un sorbito de de líquido de este negro porque madre mía espérate ¿sigo en grande? ¿ya está? espérate ¡ah! vale lo he hecho todo mal si alguien me pone exclamación discord se lo agradezco mientras me intento cargar un limo rojo de estos peligrosos ay 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 ¡bueno! supuestamente yo soy el de line gente ¡bueno! ¡es algo! ¡no! ¿tengo vida? sí venga tengo potis ¡buah! tengo pociones madre mía tengo pociones soy rico pociones soy ricuciones tengo 41 de plata a lo mejor me podría ir a hacer algo bonito y 70 de hierro ¿eh? no tengo por qué morir gente pero es que hay más minero abajo uff ¿cómo me puede todo esto? ¡tuma! ¿qué pasa ahora? ¿qué reestudias ahora? ¡eh! 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 lo primero es lo primero voy a hacer una mesa de trabajo aquí porque necesito más flechas vale hemos hecho 700 flechas ¿creéis que son suficientes? ¡no! ¡oh no pasa nada! puedo hacer muchas más 230 de estas unas cuantas antorchitas vale tenemos 440 flechas de de fuego ¡buah! perfecto perfecto soy feliz y la mesa de trabajo para mí para moi a ver rico un rato porque estoy en medio del campo y mucho viento está por llover tengo un perro ladrando la nada y escucho a alguien o algo acercándose ¿eso es un juego de miedo o es una situación real? podrías hacer un tweet y la gente lo leería yo lo leería y si te haces famoso y vives de ello podrías decir que vives del cuento que eres cuenta cuentos molaría a ver si soy capaz de volver sin gastar muchos materiales no ¿verdad? no poquito a poquito a ver si soy capaz de volver todo eso va a ser difícil pero bueno siempre podemos intentarlo otra cosa es que no salga eh warning 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 ahí venga va epa más o menos lo he dejado hecho para poder ir volviendo así que perfecto ya ya sé que estamos chateando pero me suena a palabra también junio de 2012 de 2012 solo no ahí me suena a palabra del finales de los 90 me suena 2001 2002 sí yo ya chateaba por aquel entonces con el modem de 56k teniendo que conectarme por el teléfono y te conectabas y entonces tu madre levantaba el teléfono y te quitaba internet solo con eso e iba super lento muy lento por deciros que me descargaba 500 megas en 7 días y ahora me los descargo en 8 segundos pues ha cambiado un poco la cosa y costaba mucho dinero porque funcionaba como si fuera una llamada telefónica normal y corriente era horrible y y y y y